Para realizar estas operaciones entre conjuntos, primero necesitamos el complemento de A y de B. El complemento del conjunto A está formado por todos los elementos del conjunto universal, excepto los que aparecen acá en el conjunto A, o sea, este 5, 6, 7, 8 los borramos de acá. 5, 6, 7, 8. Y los que quedan, copiamos acá. O sea, ¿quiénes quedaron? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 9. Este sería entonces el complemento de A. El complemento del conjunto B. Está formado por todos los elementos del conjunto universal, excepto los que están en B, o sea, este 6, 7, 1 y 2 los borramos. Se va el 6, el 7, el 1 y el 2. Y los que quedan vienen acá. ¿Quién quedó? El 3, el 4, el 5, el 8 y el 9. Este sería el complemento del conjunto B. Ahora sí, ya podemos hallar este resultado. A ver, primero vamos copiando acá el A complemento que está solito. Ya lo habíamos hallado, ¿verdad? ¿Dónde está? Aquí está. Ya está. Ahora baja el menos. Ahora lo que está dentro del paréntesis. Dentro del paréntesis, ¿qué dice? Intersección. Y la intersección significa que vamos a colocar los elementos que se repiten aquí y aquí. Así que abrimos llaves y ahora desarrollamos lo que está dentro de este paréntesis. A ver, ¿quiénes se repiten en el B complemento y en el C? ¿Quién se repite? El 4 se repite, ¿verdad? El 5 y el 9. 4, 5 y 9. Entonces vamos a colocar por acá. Ya está. Ya está esto. Ahora falta la resta nada más. ¿Cómo se resta? En la resta se coloca todo lo que está por aquí, pero que no esté por acá. Entonces, a ver, veamos acá. Este número 1, ¿estará por aquí? No está, ¿verdad? Entonces vamos colocando al 1 porque no está ahí. El 2, tampoco está. Allá, también lo colocamos. El 3, tampoco está. El 4, ah, el 4 sí está acá, entonces no lo colocamos. El 9, también está, entonces tampoco lo colocamos. Y listo, este sería el resultado final. No olvides comentármelo primero que se te venga a la mente.